¿Cómo es tu nombre completo? Angelina Franco Leiva ¿Cuántos años tenés? 18 ¿Qué distrito representaste? Dorrego ¿Qué estudias? Estudio Administración de Empresas ¿Y qué te llevó a elegir esa carrera? La escuela, salí con Administración de Empresas, Economía, Contabilidad y eso, y bueno me fui por esa rama ¿Qué sentimientos te generan ser la reina Guaymallén? Primero que nada, responsabilidad y representar a mi querido Guaymallén La verdad que es hermosa la corona, todos los atributos, me encanta usarlos y representa cultura y vendimia ¿Cuál es tu proyecto? Se basa sobre los espacios verdes de ambas laterales del acceso este y concientizar sobre el reciclado y la importancia sobre la hidratación ya que con todas estas olas de calor es preferible estar con aguas frescas siempre ¿Y con respecto al reciclado, cómo vendría a ser más o menos? Sería como tipos de reciclado, cartón, plástico con las basurinas típicas de reciclado Exacto Bien